...pañito por encima para que no llene de polvo. Esto no es un ídolo, esto es comida. Esto es comida, esto es para comer, cero uno. Esto no es para guardarlo como un ídolo y adorarlo. ¿Amén? Esto es nuestro alimento, el alimento de nuestro hombre interno. Esta es nuestra victoria. Entonces, las palabras regresan a usted. Cada una de nuestras palabras son sembradas en el reino espiritual y dan fruto. Usted determina qué sembrará en el reino espiritual y qué cosechará. Porque la palabra es una semilla. Cuando usted le habla de un alma, usted le habla de la palabra de Dios y es una semilla que se sembró en ese corazón. Crecerá y dará fruto y vendrá otro y cosechará. Esa alma, ¿verdad? Entonces, ¿qué muchos creyentes le están suicidándose? Espiritualmente, espiritualmente, con lo que hablan. Se están suicidando. Porque están confesando cosas que no están en la palabra. Esto no es pensamiento positivo. Esto es confesión de lo que dice Dios. Acuérdense de eso. Pensamiento positivo y todas esas cosas son de la nueva era, del New Age. Eso no es de nosotros. Esto es confesión de lo que dice Dios. Poner a Dios encima. ¿Amén? Fíjense bien. Antes creíamos que era Dios quien determinaba que los creyentes murieran jóvenes. Decíamos, fue la voluntad de Dios. Esto es falso. Esto lo inventó el diablo para engañarnos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Él no viola la palabra. El Salmo 90, 10 dice, Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Así que antes de, de los 80 no te vistas que para allá no vas. Gloria a Dios. Mira, yo me pongo 86 y estoy aquí todavía dando lata. ¿A ver? ¿Quién me tiene viva? La palabra de Dios. He sufrido de tumores de cerebro, de cáncer de seno, de la espalda todavía. Todavía eso está vegetal. ¿Verdad? Venden mil cosas para morirme desde los 7 años de edad que me dio que niñe en mí. ¿Y aquí estoy? 86 años casi. ¿Qué me tiene viva? La palabra de Dios. Porque cuando me convertí a los cuales hace ya 49 años, el día que yo me convertí yo empecé a comerme la palabra y todavía no ha acabado. Todavía no he terminado. Desde Génesis empecé. Desde Génesis. Dice mi. Mi vida era la palabra y es la palabra todavía. ¿Tú sabes qué? Yo todavía no la sé. Porque la palabra es como las cataratas de Niágara. Uno coge un vacío tal vez de las cataratas, pero no. Esto puede que te empujo, ¿verdad? La palabra es infinita. Entonces dice el Salmo 90, 10. Bueno, el Salmo 91 y 16 dice, lo saciaré de larga vida. Esa es la promesa del Salmo 91, el último verso. Lo saciaré de larga vida. Ese catarito que te dio. Ese cáncer que te inventaste porque te lo comiste tú por tener miedo. Te lo buscaste tú. Por tener miedo. El mal que tenía ese bebido, dice. Es una ley divina. Este es lo. El mal que yo tenía ese bebido. A lo que tú le tienes miedo, eso es lo que estaba de mí. Pero el Señor nos dice, no tengas miedo. No se turbe tu corazón y tengas miedo. Cré en el Padre. Cré en lo que tiene en mí. Es prohibido porque el miedo es meditar en el poder del enemigo. Por eso es que tenemos tanto aquí para defendernos. Todo lo puedo en Cristo me fortalece. Por la llaga de Cristo yo he sido curada. Él suplirá para todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y eso es lo que tú vas a confesar. No me la confesar estoy pegado con qué voy a pagar. Me van a botar del trabajo y ahora sí. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ay, estoy sufriendo porque no tengo una mansión en la playa, ¿no? Yo sé contentarme con cualquiera que sea mi situación. ¿Amén? Amén. Si Dios es por mí, yo estoy feliz. Cuando yo me criaba no había matres. ¿Usted sabía eso? No existían los matres. Nosotros dormíamos en unas camitas que eran hechas con alambre y encima una colchonetita así flaquita. Y el hermano mío, Mary, que dormía conmigo, le daban hasta que le pidió el tipo y se orinaba y me orinaba a mí también. Y ahora yo me apuesto en mi cama y le doy un botón y se sienta la cama. Unos matres así grandes, blandititos. Yo digo, gloria a Dios, si vivimos en Victoria, ¿qué más queremos? Si tienes un matre donde dormir, tú eres mi hora. Porque nosotros no teníamos ni eso. Y yo sé que en México, en México, en México, eran muchos de ustedes, eran chiquitos. Así era en Puerto Rico, con las esteritas en el piso. Nosotros estamos, con cualquiera que sea nuestra situación, estamos felices, gloria a Dios. Lo importante es que Cristo dé nuestras vidas. ¿Amén? Entonces, en Efesios dice, 6.23 dice, que el que honra al padre y la madre tiene larga vida. El creyente debe aprender a someter los sentidos del hombre de afuera, de la carne, esto. Miren, los sentidos del hombre de afuera, de la carne, son ver, oír, oler, bultar y tocar. Esas son las cinco ventanas que tiene nuestro cuerpo. Cinco ventanas. Ver, oír, oler, tocar, amén, esas son las cinco ventanas, ¿verdad? Entonces, los del alma son, los del intelecto, los del alma, que es la imaginación, tu mente. Los del alma son imaginación, conciencia, memoria, razonamiento y afecto. Y estos pertenecen al cuerpo. Pero los del hombre interno son esperanza, reverencia, fe, oración y adoración. Esos son los sentidos del hombre interno. El hombre interno tiene capacidad de hacer lo que el hombre de afuera, o sea, este cuerpo, se someta a la voluntad de Dios. Nosotros, el hombre interno, el espíritu, tiene que ganar el dominio de tu proceso pensante. La palabra de Dios tiene que dormir. Lo mejor para nosotros es ser como los locos, así soy yo. Y a mí me trabaja. A mí me trabaja, hermano. Yo vivo de milagro en milagro. Cuando tengo una necesidad, que me viene un bill de cinco mil pesos para pagar el seguro de la casa, el seguro del carro. Ay, Dios mío. Yo no me pongo a pensar, el señor proveerá. El señor proveerá. Ese no es problema mío. Yo le digo, papá, te hablas. Y nunca me has fallado. Cuando he tenido que pagar, ahí está el dinero. Papá, te hablan. No dice la palabra que tú eres mi pastor y que nada me faltará. Yo soy tu hijo. Y los hijos, los padres suplen la necesidad de los hijos. Cuando usted ocupa su lugar de hijo, el padre ocupa su lugar de padre. Pero es todo basado en la escritura, en la palabra. Dios mío, mi pastor, nada me faltará. Eso cubre enfermedad, cubre los impuestos, cubre las rentas, cubre tu sanidad, todo lo que necesitas. Dios mío, mi pastor, nada me faltará. Viene tu enfermedad, que te pega un flow y seguida el diablo y te dice, te vas, ya te vas a morir. Pero, ¿qué dice la palabra? Yo no saciaré de mal cabina y le voy a traer mi salvación. Así que, olvídate, diablo, el pustero, llévate tu paquete. Que a mí todavía no me toca. ¿Están mirando? Tenemos que conocer la palabra de Dios. Hay una guerra entre el hombre de afuera con el hombre de adentro. El hombre de afuera se llama carne. Esos son los sentidos. Los sentidos. ¿Ok? Digo, pues, andad en el espíritu, o sea, en el hombre interno, y no satisfaguéis los deseos de la carne, o sea, de los que te pide el cuerpo. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Así que, el hombre interno, el espíritu quiere, está dispuesto. Pero el de afuera, dominado por los jazoramientos del intelecto, somete los sentidos del cuerpo y los cautiva. El cuerpo, los cinco sentidos. Ver para creer. El creyente tiene la otra forma. Creer primero para después ver. Esa es la ley del creyente. Creer para ver es el que no tiene Cristo. Tiene que ver para creer. Creer para ver el creyente. Creer primero y después ver. Esa es la vida de fe. Creyendo con mi corazón. Pablo decía, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El espíritu se goza en la ley de Dios, ¿verdad? Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado y de la muerte. Porque el cuerpo es de abajo. Los cinco sentidos son de abajo. El lema del creyente es, no me muevo por lo que veo. No me muevo por lo que siento. Solo me muevo por lo que Dios dice en su palabra. Esa es una vida cristiana victoriosa. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? En todas circunstancias, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Este es el cuadro del deber escrito. Su conciencia, que es la voz del hombre interior, le dice que obedezca la palabra de Dios. Su conciencia. El remedio para esta situación es la renovación de la mente por medio del estudio, la meditación y sobre todo la actuación en la palabra de Dios. Son los sentidos los que tienen evidencia de dolor, de necesidad y de fracaso. Ellos reciben el dano de fuego que el diablo les dispara y que se opone a la palabra. Esas son circunstancias que el diablo trae para tratar de someternos a nosotros y atacan nuestros razonamientos, nuestros sentidos. Vemos una cartera vacía, vemos que no tenemos con qué pagar la renta, vemos que nos va a coger la amiga. Reprenda la amiga. El Señor lo va a hacer invisible a usted. No le tenga miedo a eso. Pero el caso es más complicado. El alma pertenece al cuerpo físico y se compone de la voluntad de determinar y masonar. Es su intelecto. Ella es la fuente de los sentidos físicos. Las emociones y las pasiones. Por la salvación del alma tenemos que trabajar. Hay salvación del alma que usted tiene que trabajar. La salvación de su hombre interno, Cristo la compró en la cruz del carvario y usted no tiene que hacer nada por eso. La salvación de su cuerpo, usted no tiene que trabajar porque este cuerpo no es usted. Esto es una máquina que se defiende sola. Es más, usted ni la conoce. Olvídese de la máquina esta. Nos miramos al espejo y decimos, madre, qué feo. Nos sacamos un genitalo, uy, qué feo. Nadie ha dicho, mire, mira qué lindo salí. Nadie. El mundo dice, ay, cuál es lo horrible salí. ¿Por qué tiene usted? Usted es lindo, porque usted se parece a Cristo. Y por eso, cuando se acuja atrás, cuando dice que es lo que hoy, si usted es su hombre interno, sabe que es precioso. Porque somos preciosos, dice la Biblia, que somos preciosos. Pero esta casa, esta casa, no es como nosotros nos imaginábamos, es más fea. Cuando vamos llegando viejos, todas las cosas tiran para el sur. Todo se va para abajo. Y uno que mire en el espejo cuando tiene 86 años, dice, ay, esa es la santa muerte. Así que, olvídense, nosotros creemos que somos lindos, y es que somos lindos. Porque somos el espíritu, y el espíritu es como es Cristo. Imagínense. Es un shock. Yo cada vez que me me apego, es un shock. Es un shock.